Ok, listo Mira Que bello Te amo Que ríe Si No sé qué decirte O sea Ya todos sabían menos yo, hasta Vika, Vika, mi mamá, Vivi, todo el mundo menos yo. Ay, qué lindo, mi amor. Yo estaba nervioso ya. En una entrada, yo en el carro saco. Ya va, ya va. ¿En qué leo va? Mi amor. No sé, nos hemos casado con él. No he hecho esto. La primera vez de todos. Es la primera vez. Ay, qué lindo, gracias. Gracias. Ay, feliz también. Te pasaste porque la señora está hablando de hijo y de buena. Esta es de la tope. La señora es del laco. La señora es de la tope. Me voy a matar. Un asesino. Yo no me escribí el de payamos. Aquí es mi mamá, hablando con él. Yo le digo mamá, estamos hablando de un... ...que yo hay de una iglesia pero mamá me queda grande. ¿Y en cuál va? Yo creo que es en la izquierda, ¿verdad? Pero ya va, porque me está tirando la mano Hasta yo estaba nervioso Tengo el corazón a 50.000 No, pues para el video este está grande